Nueva jornada de caídas para el IBEX 35 que se ha dejado hoy un 0,5%. El selectivo español, eso sí, ha conseguido salvar el nivel de los 9.600 puntos que ha perdido durante gran parte de la sesión, llegando a tocar un mínimo intradía en los 9.550 puntos. Tanto el IBEX como el resto de bolsas europeas se han visto arrastradas por las fuertes caídas que se han vivido esta madrugada en el continente asiático después de que seis personas hayan fallecido por un virus respiratorio. Estas noticias están afectando negativamente al sector turístico aquí en España. Dentro del IBEX 35, IAG se ha dejado más de un 2% y también han caído con fuerza a ENA y a Madeu. Sin embargo, el sector farmacéutico ha recibido estas noticias con ganancias y Horizon ha subido un 5%, mientras que Farmamar ha repuntado un 1%. Dentro de del ámbito empresarial continuamos con la temporada de resultados. Netflix publicará sus cuentas a la madrugada después de que cierre el mercado en Wall Street y esta mañana ha sido el turno de UBS. El banco suizo consiguió duplicar su beneficio en el cuarto trimestre del año pasado, pero no ha conseguido superar las expectativas de los analistas, por lo que las acciones han caído un 5%. En otros mercados, el barril de Brent cotiza a la baja y se paga a 64 dólares, mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.